Buenos días amigos, nuevamente con ustedes Dr. Tigre Hoy hablaremos sobre el loco sueño de EcoTrackers Estamos viviendo esto que es el terremoto y nos toca pensar cómo puede resurgir Ecuador cómo Ecuador puede cambiar su situación a partir de un ingreso económico pues las materias primas ya Ecuador ha comprendido que son una lotería un día te dan y el día siguiente te quitan petróleo que ha sido la base fundamental de la economía ecuatoriana pues está en la caída y como esto ha sucedido desgraciadamente todos los países petroleros hemos tenido que vivir un drama en el año 2000 se me ocurrió una idea loca esta idea era cambiar el negocio de exportaciones por un negocio diferente el negocio de traer gente del mundo acá a Ecuador a través del turismo ¿Por qué nació esta idea? porque fui a Rusia en principio fui a estudiar pero cuando regresé a Ecuador una catástrofe similar pero de mucha menor dimensión había roto el odio ducto ecuatoriano me fui endeudado llevé a mi esposa fuimos a Rusia era en los últimos días de la Unión Soviética llegué precisamente un mes después de que ya se había fundado la comunidad de estados independientes Gorbachev había dejado ya el poder estaba en el poder Yeltsin en Rusia por supuesto vi lo que es lo que está viviendo Venezuela ahora el pánico de abastecimiento porque ese fue el mecanismo de destrucción de la Unión Soviética creaba dentro de la Unión Soviética el pánico de abastecimiento ¿qué era el pánico de abastecimiento? que bueno alguien daba la noticia de que ya no había papel higiénico especialmente los medios de comunicación internacionales etcétera etcétera entonces toda la gente corría a comprar papel higiénico pero no compraba uno o dos compraba lo que más podía y si mañana se acababa la pasta dental pasaba lo mismo si se acababa el jabón pasaba lo mismo si se acababa la leche también esto hacía que sea imposible abastecer a toda la población y a su vez esto creaba un círculo vicioso igual que sucede cuando un banco no puede devolver sus ahorros a algún numeroso número de sus afiliados de sus depositantes entonces se crea la noticia de que el banco se quiere quedar con la plata y entonces todo el mundo corre a sacar el dinero del banco y quiebra el banco algo similar sucedía en la Unión Soviética y es lo que está pasando en Venezuela esto tuvo éxito ya en Chile yo era exportador para poder sobrevivir y para poder pagar mi deuda con el IES pues cuando regresé el salario de un médico era de apenas 50 dólares y yo tenía que pagar 5 mil en un año era imposible entonces como estuve en la Unión Soviética descubrí que las flores eran un buen producto a venderse en ese país y Ecuador empezaba a ser un país exportador de flores entonces comenzamos a exportar flores fui el primero en abrir una bodega ecuatoriana en Moscú y luego esa bodega no siquiera la abrí en Moscú sino que la llegué a abrir en la Universidad Lomonoso ahí la mantuve porque ellos me rentaron un piso por supuesto esto significó aprender a entender cómo nació la mafia rusa y tener que pagarles protección pero un día vino el famoso efecto vodka una crisis bancaria igualita que vivió Argentina que vivió México y que vivió Ecuador y con eso se acabó todos mis ingresos todo mi dinero y yo regresé que iba a Ecuador a volver a reinventar el dinero porque estaba endeudado endeudado con niñas aéreas endeudado con los floricultores y me querían meter a la cárcel porque ellos me en ese tiempo había un sistema que es el cheque y el cheque era un sistema mediante el cual la gente se endeudaba pero tenía que pagar o se iba a la cárcel ahora este sistema gracias a Correa no existe así que mi familia estaba presa aquí tuve que regresar acá enfrentarnos y reunirles y decirles bueno señores o me dan más flores para yo abrir los mercados de Finlandia y los de República Checa o ustedes pierden todo su dinero la ventaja de ver mucho dinero es eso que los acreedores prefieren recuperar su dinero a mandarte a la casa así que efectivamente Mauricio Dávalos mi querido amigo de AgriFlora fue el hombre que me apoyó metió flores abrí el mercado de Finlandia abrí el mercado de República Checa se lo dejé a él después pero mi experiencia fue clara era imposible competir ya con Holanda que tenía había logrado invadir el mercado ruso Israel que invadía con claveles España también habían llegado ya flores de África y flores de México entonces era un mercado ya muy competitivo ante esta situación vine a Ecuador y abrí una fundación para atraer gente de todo el mundo a hacer otro tipo de turismo el turismo en el que el ser humano se siente ciudadano del mundo llega a este país no a ver solamente las cosas bonitas y a gastar su dinero sino llega a aprender y abrí una escuela de español les enseñaba español en seis semanas muchos venían solo por una semana dos semanas porque para ser español de viajero estaba con dos semanas en seis semanas podíamos enseñar mediante el sistema de uno a uno español a extranjeros pero luego les enseñamos que para practicar español tenían que ir a vivir en comunidades y en esas comunidades tenían ellos que pagar a la gente que les iba a hospedar en su casa les iba a dar de comer y que les iba a seguir de guías para mirar las cosas bonitas pero además les dije tenemos que aprender a ser útiles entonces el viajero venía acá a colaborar y les poníamos como reto enseñar inglés en las escuelas les poníamos como reto tomar fotografías de los lugares bonitos para comenzar a atraer el turismo hacia esos lugares les poníamos como reto sembrar árboles proteger la naturaleza proteger las culturas locales escribiendo sobre sus comidas sobre sus costumbres sobre su forma de organización social y publicar todo eso en internet cada voluntario tenía una página que nosotros mismos le abríamos para poner ahí una página web gratis para que él pusiera su experiencia de vida en Ecuador este sueño de convertir a los turistas en seres humanos diferentes al tipo que viene a divertirse y pasear porque ustedes saben que Ecuador es una zona donde es fácil el narcoconsumo donde es fácil el sexo entonces la gente rápidamente se iba por los narcóticos y por el sexo y era baratísimo eran gente que venía por muchos meses no gastaba nada se gastaba un dólar por almuerzo un dólar por hospedaje en esa crisis pero ¿qué es la mayor riqueza que podía tener un turista? lo que tenía en la cabeza entonces les decíamos ustedes tienen que pagar con su mayor riqueza lo que van a hacer sus conocimientos y así surgieron voluntarios como David Tuchel un hombre que fue inclusive incluido dentro de nosotros y fue nuestro administrador y muchos otros voluntarios que tengo hasta un yerno que es que fue voluntario en fin todo esto y muy agradecido con mi hijo que es coreano danés nos despertaron el espíritu de que había gente maravillosa pero también había gente difícil gente que seguía con esa mentalidad de ser backpacker el oportunista que quiere gastar lo menos posible y gozar lo más posible y ese backpacker era un verdadero parásito que andaba por aquí entonces creamos el sueño de un turismo diferente un turismo en el que el turista viene a aprender a ser parte de de la naturaleza protegiéndola a ser parte de la cultura local viviendo la cultura local era un turismo diferente y pensé que ese era el camino que Ecuador tenía que seguir desarrollar el turismo pero no este turismo de consumo de emociones de visiones el turismo de consumo sino el turismo de protección el turismo de producción donde lo más importante que tiene un turista que no tenemos gente de aquí es posiblemente el idioma que maneja y que la gente de aquí lo quiere aprender y esto de que el turista venga acá a poner en relieve la belleza a poner en relieve la buena voluntad de los seres humanos este fue el sueño loco que fracasó justamente porque nos topamos que le dimos el poder a la gente que quería este otro tipo de turismo el turismo de negocio y hoy estamos tratando de reempezar con mucha dificultad porque hubieron muchos errores espero que todo esto un día cambie es ambiente Gracias.